Y ahora un avance informativo de Noticias 34. Con el propósito de que las instituciones de servicios de salud y organismos de socorro puedan combatir la enfermedad del coronavirus o COVID-19, el empresario y dirigente político del PRM, Tony Genao, hizo entrega de mascarillas, guantes y otras colaboraciones en esta jurisdicción territorial de la República Dominicana. Estamos recibiendo mil mascarillas de protección de parte del amigo y hermano, siempre solidario, Tony Genao, coordinador regional, el cual nos envía estas donaciones para ser entregadas y mitigar la deficiencia que hay en los centros de salud, los bomberos, ayuntamientos municipales, Cruz Roja, policías nacionales, cual han venido haciendo un trabajo bien eficiente, al igual que los amigos de la prensa. Nosotros estamos uniéndonos a esta colaboración que estamos viendo que el mundo la está necesitando. No estamos en actividades políticas, pero como partido estamos de frente ante este gran problema nacional mundial. Estaremos ya, como el sector salud que yo represento, vamos a estar llevando unas cantidades de mascarillas al hospital y a la oficina provincial de salud. Para Morro Noticias, Embroso Jiménez. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp, 809-579-3674. Morro TV, Canal 34, se ve diferente.